¿Qué es la piratería? La piratería es una práctica de sarqueo, organizado o bandolerismo marítimo, por lo cual se ataca a una embargación con el propósito de robar su carga, exigir rescate por los pasajeros o venderlos como esclavos y en ocasiones apoderarse de la misma nave. La descripción que acabo de decir anteriormente no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero como tal la piratería informática es la que nos corresponde, y pues ha pasado piratería informática con un juego de mierda que es el que hice yo. A mí no me toca los cojones que lo resuban sin mi permiso, a mí lo que me toca los super cojones es que lo suban y con virus. Esto ya es inaceptable, vea donde lo veas, porque hay niños los cuales no saben cómo pueden descargar algo sin este tipo de problemas, sin supervisión de un adulto, no. Primera página que ven, se van, entran y descargan lo que vean. Esto es horrible, ya que esto se aprovecha de la poca experiencia de menores de 18 años, como en este gráfico, van y descargan este tipo de cosas, y se les joden los celulares, le quitan los permisos, acceden a sus datos personales, y aquí es donde todo se va al carré. Porque la intención de mi juego no es que le metan virus, es realmente un juego hecho en broma que hice como en dos minutos, y luego viene este tipo de personas y creen que es la obra maestra, ahí lo vamos a resubir. Así creo que todo el mundo lo descarga. ¿Y qué pasa? Pues claro, que lo descargan a la final. Vaya mensaje. Y terminó ocurriendo tragedias. También quería destacar que a otros creadores como Turno Games, que hacían los juegos de duas noites como Eduardo, le robaban las imágenes. Así llegamos al descaro de no solo mentir, no solo meter virus, no solo desconfiar, sino también atender a niños. ¿Qué cosa más desagradable? Gracias por ver este video, se los agradezco. Aunque no me gustó ni hacer, ni ver este video, por el motivo que estaba tratando, pero yo les digo, si tienen, yo que sé, un hermano menor, un sobrino, un primo pequeño, revise lo que hacen, quizás en su página web, o que están haciendo con sus celulares, o tablets también, que no entretene este tipo de páginas, por favor. bueno, ya, me despido, chau.